Buenas tardes, les saluda Germán Rodas Chávez. En los últimos días, una denuncia pública ha puesto al descubierto un caso adicional que ya no es nuevo en la Asamblea Nacional y que se repite, que consiste en que los asambleístas o algunos de ellos, mejor dicho, piden recursos, piden aportes a sus funcionarios que trabajan en sus despachos en aquello que el país conoce como los diezmos. Esta es la situación que se ha vuelto evidente en el caso de un asambleísta de apellido Abad que representa a la provincia del Cañar. Un caso adicional a los tantos que se conocen. Una circunstancia similar que ya demuestra por enésima vez que es intolerable que a la Asamblea Nacional lleguen personajes que no tienen preocupación alguna de servir a sus provincias, sino de acertar los recursos de sus propios colaboradores y de estar en medio de lo que se conocen los enjuagues políticos con la finalidad de obtener ventajas y recursos y ciertamente de no preocuparse de los graves e importantes problemas que tiene el país y las provincias. Ojalá en esta ocasión la Asamblea Nacional actúe rápida y emergentemente para curar la situación, precisamente por no hacerlo, por permitir que en sus pasillos pululen asambleístas que piden que roben bien pero que lo hagan adecuadamente para que no se les encuentre los recursos, digo por estas circunstancias y otras, la Asamblea Nacional es cada vez más ilegítima en relación a los intereses del pueblo ecuatoriano. La lucha contra la corrupción dicho desde la Asamblea pierde todo valor con este tipo de circunstancias que hoy en la tarde, en este momento estoy comentando. Pierde toda garantía porque si permite que ciudadanos como el señor Abad estén dentro de la Asamblea quiere decir que esta Asamblea se está volviendo en una cueva de Rolando. Esta circunstancia nos lleva a un tema fundamental y de fondo. pensar que la Asamblea Nacional primero debe ser escojitada de forma democrática y con la obvia confrontación de ideologías y no solamente votar por el más conocido y popular del barrio y en segundo lugar por modificar la propia estructura con la finalidad de garantizar su conformación y su gestión. Y desde luego cuando los ciudadanos demandamos confrontación a la corrupción no podemos enviar a esa tarea a aquellos que nos demuestran en su vida pública que forman parte de las redes de corruptela o comportamientos carentes de ética que no nos garantizan nada. Insisto, un hecho adicional, casi anecdótico, feo, absolutamente pro-CAS, pero ciertamente que no hace sino demostrarnos que este poder público cada vez más no representa los intereses del pueblo ecuatoriano y que hay que modificar su estructura y su gestión en el mediano plazo. Les habló Germán Rodas Chávez.